Muchísima gente se sorprende cuando le digo que el colesterol es saludable. En realidad lo necesitamos para formar células, alimentar los órganos o los tejidos de cada uno de nuestros sistemas, porque sin él no podríamos existir. El problema se da cuando el colesterol sale de los padrones normales y comienza a provocar enfermedades sin retorno. De manera que en el video vamos a revelar todo lo que debes saber sobre el colesterol y cómo hacer para mantenerlo saludable de manera natural y efectiva. Un cordial saludo a todos, saludo a Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de DrLandívar.com. En ese canal como médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com y quédese hasta el final del video de ver tips y videos relacionados con este tema. En los últimos 40 años, el colesterol viene siendo demonizado por toda la estructura médica. Pero la realidad es que como cualquier otra sustancia en el organismo, necesita de un equilibrio para funcionar de manera adecuada. Si tenemos muy poco colesterol o demasiado circulando en nuestra sangre, crea un problema que no tiene retorno. El cuerpo humano necesita de esta grasa para formar las paredes de nuestras células, nuestros órganos, transportar nutrientes y mucho más. De manera que en el video debo hacer revelar todo lo que necesitas saber sobre el colesterol y cómo hacer para mantenerlo equilibrado de manera natural y efectiva. Número 1. ¿Qué es el famoso colesterol? El famoso colesterol es un grupo de grasas que el cuerpo utiliza para las más variadas funciones corporales. Se utiliza para poder formar las células, formar órganos, transportar proteínas en la sangre y mucho, mucho más. Existen muchos tipos de colesterol, pero los dos más conocidos son el de baja densidad y el de alta densidad. En pocas palabras, se lo conoce como el colesterol malo por ser de baja densidad y el colesterol bueno por ayudar a mejorar su salud en general. Y por si no lo sabía, esta famosa grasa es fabricada y regulada por nuestro hígado y es utilizada por nuestro cuerpo para las más variadas funciones corporales. Una de ellas, por ejemplo, es el transporte de proteínas o incluso la producción de nuestras hormonas sexuales y es en realidad que sin el colesterol sería imposible funcionar de manera apropiada. Número 2. ¿Cuánto colesterol deberíamos tener en nuestra sangre? Cuando vamos al médico a una consulta general, uno de los parámetros para poder medir la salud de una persona o de futuras enfermedades que puedan aparecer es el colesterol y el azúcar. Los niveles normales de colesterol deberían ser menores a 170. O sea, la combinación del colesterol bueno y el colesterol malo debería estar por debajo de ese monto. Cuando hablamos del colesterol bueno, deberíamos tenerlo menor a 45. Y cuando hablamos del colesterol malo, el LDL, deberíamos tenerlo por debajo de 110. No nos olvidemos que una de las cosas más importantes en el cuerpo humano y en nuestra salud es mantener un equilibrio. Ni muy poco, ni mucho para no crearle un trabajo al cuerpo y una enfermedad a futuro. Número 3. ¿Por qué es que se puede subir el colesterol en la sangre? Para muchas personas que llevan una vida saludable, es incomprensible tener el colesterol alto fuera de los padrones normales. Y la realidad es que las causas para tener un colesterol alto pueden ser muy, muy variadas. Por ejemplo, podría ser un problema de genética, donde la persona normalmente produce mayor cantidad de colesterol y que se acarrea a través de las generaciones por un problema de salud. Para otras personas podría ser un problema de dieta, una falta de ejercicio, una vida sedentaria o tal vez incluso enfermedades que todavía no se han descubierto y que son difíciles de identificar. Y como ven, las causas para tener el colesterol alto o fuera de control pueden ser muy variadas. Lo más importante es hacer lo posible por llevar esa vida saludable, como ya venimos hablando en el canal. Número 4. ¿Cómo podemos hacer para mantener nuestro colesterol saludable? Por increíble que parezca, para mantener el colesterol saludable no hace falta tomarse una medicación si es que este no está verdaderamente fuera de control. Una de las formas más importantes para mantener el colesterol en orden se hace a través de la famosa dieta saludable, donde podemos hacer un esfuerzo para consumir mayor cantidad de frutas y verduras y menor cantidad de alimentos como carbohidratos o grasas saturadas. Mientras mayor sea la cantidad de grasas saturadas o de carbohidratos no saludables, mayor será ese colesterol y peor será el poder controlarlo de manera natural. La segunda forma muy efectiva de hacer con que el colesterol se mantenga equilibrado se hace a través de un ejercicio diario. A muchas personas no les gusta escuchar el hecho de necesitar hacer ejercicio porque en realidad nuestro cuerpo no puede vivir sin una actividad física diaria de manera adecuada. No nos olvidemos que el ser humano lleva miles de años evolucionando y en todos estos siglos manteniendo esa actividad física donde el ser humano la necesita para poder sobrevivir. Es importante entender que sin un ejercicio diario es muy difícil mantener el azúcar o el colesterol estable como lo necesitamos. Y la tercera manera más efectiva de hacer con que el colesterol se mantenga estable se hace consumiendo ciertos remedios caseros que son de tradición milenaria. El ajo, por ejemplo, es uno de los ingredientes más efectivos contra el colesterol y la presión alta y ayuda a regular la circulación y a mejorar ese nivel de colesterol que tanto deseamos. Y el segundo famoso remedio casero que puede ayudar a nivelar los niveles de colesterol es la famosa cúrcuma que puede ser consumida con facilidad en casa o en forma de suplemento. Si necesita un suplemento de calidad que contenga un extracto de cúrcuma al 95% de curcuminoides con bioprumen y pimienta negra para mejorar su efecto y su acción busque el Curcure Health de Fineland en drlandivar.com Si en algún momento de este video usted necesita suplementos de calidad específicamente para regular el colesterol y mantener la circulación y el corazón saludable busque el HeartExcel y el OnCardio de Fineland en drlandivar.com El HeartExcel contiene ingredientes 100% efectivos contra el colesterol y la presión y el OnCardio todos los ingredientes más de 25 para mejorar la circulación y la salud del corazón. Hay muchos alimentos que han demostrado ser valiosos en tratar los niveles altos de colesterol les sugiero que incorporen estos alimentos en la dieta para obtener un efecto máximo un alimento al que todos tenemos acceso y que es muy útil es el aceite de oliva el aceite de oliva está cargado de grasas que no son saturadas y ha demostrado incluso el aceite extra virgen que es mejor todavía que disminuye los niveles de colesterol LDL Los vegetales Las verduras son las mejores o los mejores alimentos ricos en nutrientes son altos en vitaminas, minerales, fibra, pero son bajos en calorías y no es de sorprender que los estudios hayan demostrado que comer mayor cantidad de vegetales está vinculado a niveles bajos de LDL en hombres y mujeres Las nueces Las nueces son ricas en fibra y grasas saludables Una revisión de 25 estudios mostró que comer nueces se asocia a niveles bajo de colesterol total y colesterol malo que es el LDL Increíblemente también disminuye los niveles de triglicéridos Las semillas Y las semillas que han demostrado también reducir los niveles de colesterol incluyen las semillas de lino, las semillas de calabaza y ambas reducen el colesterol total y el colesterol LDL para mantener un corazón saludable Otro alimento es el salmón Los pescados grasosos como el salmón están llenos de omega 3 y puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol y aliviar así la inflamación para mejorar la salud del corazón Increíblemente el aceite de pescado o el omega 3 ha demostrado ser casi tan efectivo como los medicamentos para reducir el colesterol La cúrcuma Gracias a la presencia de un potente compuesto llamado curcumina La cúrcuma muestra una gran capacidad en reducir el LDL o el colesterol total también en sangre Otro alimento es el ajo y el ajo es bien conocido por bajar la presión arterial y las investigaciones demuestran que el ajo también puede beneficiar los niveles de colesterol Según una revisión de 39 estudios consumir ajo regularmente durante al menos 2 meses puede reducir los niveles de colesterol y el riesgo de enfermedades cardíacas Otro alimento son las papas dulces Las batatas son otro grupo de alimentos que contiene ciertas proteínas que promueven la salud y compuestos que han demostrado disminuir el colesterol Una bebida excelente también aparte de las batatas es el té verde que es rico en antioxidantes en catequinas y el té verde es una de las bebidas más saludables que se puede agregar a una rutina diaria porque ayudan también a disminuir el colesterol total y el LDL Y otros alimentos que pueden agregar a esta dieta son por ejemplo los frejoles, las legumbres, los aguacates y los cereales integrales sin gluten Todos estos alimentos que mencioné anteriormente son excelentes opciones para reducir los niveles de colesterol en poco tiempo O sea que asegúrese de aumentarlos a su dieta diaria Y no se olviden de darle like a este video y compartiéndolo con sus familias para que estén enterados del tema Si tienen alguna duda o pregunta deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto Si necesitan suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online visite drlandivar.com Y aquí mismo les dejo estos otros videos raciones con el tema encontrarán información valiosa que puede ayudar a prevenir enfermedad grave en el futuro Gracias por asistir y nos vemos pronto